En el día de hoy la Intendencia nos convocó para realizar una actividad recreativa y también básica. Vamos a hacer una clase abierta para todos los niveles, incluso gente que no tenga patines, que se quiera acopar, la Intendencia trajo patines para prestarles. Y luego vamos a finalizar con una hora de recreativos, juegos de patines, como manchado y todo eso. Festejamos todo lo que son actividades deportivas, sobre todo en este espacio que es tan lindo, donde nosotros estamos ubicados como oficina. No lo veníamos haciendo en los anteriores, así que es una linda actividad para convocar, para tener este deporte tan lindo en este lugar. Así que, bueno, con una convocatoria preciosa, invitando a todos aquellos jóvenes no tan jóvenes y aquellos que se sientan jóvenes de poder participar de esta actividad. El Parque La Loma es un espacio donde reúne a mucha familia. La verdad que tenemos diferentes actividades, clases durante todo el año con adolescentes y jóvenes, pero es un lugar precioso para disfrutar en familia y que de a poco le vamos dando, no solo actividades deportivas, también musicales hemos hecho en su momento y bueno, vamos a tener en estos meses próximos, así que disfrutando de esta jornada. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.